Con la intención de ayudar a la población de Togo, el Grupo Junior de Marchena está trabajando en la recogida de material escolar, nuevo o seminuevo, llamando a la ciudadanía a colaborar en la causa. Se piden bolígrafos, lápices, gomas, mochilas, cuadernos… todo tipo de material escolar que se encuentre en buen estado puede servir. Todos los recaudados se enviarán en un camión hasta el país africano. Las personas interesadas en participar pueden hacerlo acudiendo a la sede del Grupo Junior situada en Senda Ancha. Esta campaña de recogida de material escolar se une a otras sectoriales que se desarrollan a lo largo del año, centrada por ejemplo en recogidas de herramientas, productos de higiene personal, alimentos…